Y que me importa a mí que no me quieras Y que me importa a mí que me desprecies Te voy a hacer saber que soy un hombre Y que de mí no se burla si el que quiere Y que me importa a mí que tú me digas Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que me odies o me quieras Pues de mi parte la cadena se rompió Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otras mejores que tú A mí me están esperando Otras mejores que tú A mí me están esperando Y que me importa a mí que tú no me quieras Si al fin y al cabo nunca te he amado Hay otras mejores que tú Que a mí A mí me están esperando Y que me importa a mí que tú me digas Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que me odies o me quieras Pues de mi parte la cadena se rompió Porque tú Porque tú me despreciaste No, no creas que estoy llorando Otras mejores que tú Otras mejores que tú A mí me están esperando Otras mejores que tú A mí me están esperando Otras mejores cährt Otras mejores que tú A mí me están esperando Otras mejores que tú CC por Antarctica Films Argentina